En Santa Cruz se cumple a media, en algunos lugares, la cuarentena o el estado de sitio que ha regido del Estado Nacional por parte de la Presidenta Janine Áñez. Como ustedes pueden observar, la camioneta de la policía se lleva a varias personas quienes no acatan la medida. Algunos de ellos que no contaban con carnet de identidad y no contaban con la numeración correspondiente, los mismos que fueron trasladados hasta las comisarías policiales. Mientras, algunas personas todavía transitan por calles y avenidas a quienes les corresponde salir con la numeración. Es lo que sucede en Santa Cruz, en esta cuarentena y el estado de sitio a nivel nacional para evitar la propagación del coronavirus que pone en su sobra a la población boliviana.